¡Suscríbete al canal! Y sabe que con mucha amabilidad, yo fíjate que el día de ayer me pasó algo que hacía mucho no me sucedía, ahí en la zona del río ya ves que hay muchos, en la paseo de los héroes hay muchos pasos peatonales y entonces hice el alto, pero había tanto tráfico y tanta gente, yo creo que ya estaban iniciando los festejos, no, todavía no empezaba, que de pronto me aparecieron unos peatones y ya no tuve tiempo. De darles el paso a ellos, más bien ellos se atravesaron cuando a mí ya me tocaba pasar, pero de todas maneras hay que recordar, me lo recuerdo a mí misma y se los comparto a ustedes, que el peatón siempre tiene la preferencia, hay que tratar de ser bien respetuosos, acuérdense que nosotros llevamos un vehículo y pues podemos incluso no causar una desgracia, así es que hay que darle siempre y hasta saludar, ¿no? Y echar una sonrisita por ahí. Hola, ¿cómo está? Pásele, pues vivimos en el mismo planeta, ¿cómo te va, no? Exactamente. Eso, me gusta. Entonces, bueno. Y en viernes también andamos muy saludables, así es que les vamos a aguadear la fiesta a quienes se pensaban esta noche estar sus cigarritos con la copita. Ay, Marta, pues yo no sé, porque hasta en las cajitas ya viene todo lo que te puede pasar y aún así, mira, pero échale, échale. Como has dicho, para una persona que fuma, el fumar es una adicción, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como que nada más nos den cierta información para tomar la decisión de, ¿no? Yo creo que es importante hacerlo y verlo justamente como un problema de salud, ¿no? Y atenderlo quizá estratégicamente desde diferentes puntos, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros aquí cumplimos con darles información que quizás se quede por ahí en su conciencia y en el momento en el que tome realmente la decisión de dejar de fumar, esta será una de las razones por las que hay que hacerlo, ¿no? Que son cuestiones de salud. No se espere hasta que se le pudre el cerebro como se lo vamos a platicar en este momento. Porque hay unas investigaciones que se realizaron en el Reino Unido precisamente sobre 8 mil adultos y solamente bastaron cuatro años para los fumadores para que de manera habitual estuvieran fumando, ¿verdad? Entonces, se deteriorara de manera evidente la memoria, la capacidad del cerebro de planificar y la destreza para cualquier tarea. Recuerda que yo les platicaba ahorita lo del limón sobre las células. Todos somos células, estamos compuestos de células y si las células no se oxigenan y no se llenan de los antioxidantes que necesitamos, se empiezan a deteriorar. Y el cerebro también es célula, todo es célula. Entonces, imagínense si con lo que nada más respiramos nuestra célula se empieza a hacer fea y se muere. Imagínense si todavía le ponemos químicos y si todavía le ponemos todo esto que tiene el cigarro. Entonces, además, se padece de hipertensión y obesidad al fumar. El deterioro de la memoria es aún mayor. Es una cosa horrible. Y esto lo concluyeron algunos autores de una revista que se llama Age and Aging. Sí, exacto. Digo, a nadie le hace bien fumar, pero todas las personas que tienen algún otro padecimiento, no bien como decía Ruth, si el hipertensión. Y obesidad, por ejemplo, pues definitivamente quizás sea el momento ya de tomar esa decisión tan importante que cambiará sus vidas, que es dejar de fumar. Porque ya sabemos los males que provoca, pero mire, este estudio habla sobre todo del envejecimiento y del deterioro directo al cerebro. Hay un problema muy grave de incluso hasta pérdida de memoria, cosas que se relacionan directamente. El declive mental cada vez parece más asociado al envejecimiento y crece el número de personas que sufren como interfiere en su bienestar cotidiano porque tienen problemas para recordar palabras o incluso para organizar tareas que deben realizar a lo largo del día. Y esto, según estos estudios, pues está relacionado también con el fumar. Exacto, porque si la célula se muere, pues se muere la neurona y se muere todo y claro que vamos a estar ahí. ¿Qué dijo y cómo era? Exactamente, entonces como siempre la recomendación, pues es una dieta balanceada, por supuesto, mantener también un peso saludable y como le decía, ¿no? A lo mejor ya analizar que quizás sea el momento de dejar de fumar, acérquese por ahí algún especialista. Hay muchas opciones ahora, sobre todo hablando de gente pues que fuma de manera habitual porque ya sabemos que solo se requieren estos cuatro años, ¿no? De hacerlo cotidianamente para los daños graves. Y sí que hay muchas personas que hacen eso. Efectivamente. Y nada más les recuerdo que tenemos otro premio, Marta, en México, número uno en obesidad. Felicidades a todos ustedes que forman parte de este, ¿cómo se diría? Esta estadística. Esta estadística. Un saludo a todos ustedes, pero déjenme decirles que no es un premio que sea muy agradable de ganar. Entonces no queremos ser el número uno ya en obesidad y tampoco en diabetes infantil. Por algo pasa, hábitos, hay que cambiarlos, hay que analizar qué es lo que estamos haciendo y qué le estamos heredando a nuestros hijos. Porque también si yo, por ejemplo, que no tengo hijos, tengo malos hábitos, ¿qué va a heredar mi hijo cuando yo lo encargue? Y el ejemplo, sobre todo el ejemplo, ¿no? Digo, por supuesto, los cuidados en el embarazo, pero el ejemplo no, a final de cuentas los niños aprenden de nosotros, ¿no? Entonces, pues hay que tener en consideración eso. Aunque sea, bueno, aunque sea difícil a veces hacerlo y tomar la decisión, esa es la recomendación, el consejo. Sobre todo ahora que vamos a iniciar un nuevo año. Y si quiere iniciarlo el 31 de diciembre o quiere iniciarlo el 21 de diciembre o el 22 de diciembre, esta nueva etapa, como dicen los mayas, así que puede hacerlo también. No sé si hay tiempo para, ay, quería yo saber la nota esta del espectáculo que traía Ruziel, pero me están diciendo que en el siguiente bloque, que me voy a tener que esperar un tantito más para los chismes de la farándula. Así es que vamos a hacer una pausa comercial, recuerde que estamos transmitiendo en vivo. Yo rápidamente, no sé si me da tiempo de recordarles, que se unan a la brigada de Unirradio para esta Navidad, una Navidad sin frío, para todos los pequeñitos de la ciudad que están en condiciones más difíciles que nosotros. Y bueno, es la oportunidad, los esperamos mañana desde las 8 de la mañana en Dulfi, en Plaza Las Brisas, para que usted lleve ahí sus cobijas o zapatos nuevos para niño o niña. a donar. Así es que de antemano le vamos a agradecer su participación y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos, y en fin ya regresamos. Vamos con más.